El tango que le voy a cantar a continuación lleva como título Mano a Mano. Su autor fue un querido amigo. Le decíamos el morocho. El morocho porque su color era café con leche. Un poquito más café que leche. El legrito celedonio, juntamente con Xamarela, Lepera, Dicépolo, han compuesto estos tangos que iban a pasar a ser un poco gloria de nuestra música popular argentina. Y mientras haya un criollo de ley que en el lado de la zurda tenga un corazón, habrá tangos. Y estará este tango que lleva como título, como les dije, Mano a Mano, y dice así. Rechiflado en mi tristeza, te boca y veo que ha sido En mi pobre Villa Paglia, es una buena mujer Tu presencia de bacana puso calor en mi nido Fuiste buena, consecuente y yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie, como no podrás querer Se dio al juego de revanche cuando vos pobres percantas Gambeteaba la pobreza en la casa de pensión Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta Los morlacos del otario Los tiras a la marchanta como juega el gasto maula Con el mísero ratón Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones Tengo los piroros otarios, las amigas, el gavión Las milongas, tres magnates con sus locas tentaciones Donde triunfaron claudicas, milongueras pretensiones Se te entraron muy adentro en el pobre corazón Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado Que me importa lo que has hecho, lo que hacé y lo que hará Los favores recibidos, creo haberte los pagado Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado En la cuenta de ese otario que tenés Se la cargas Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos Los pasajeros sean una larga fina de riquezas y placer Que el bacán que te acamale tenga presos duraderos Que te abracen las paradas con cafillos milongueros Y que digan los muchachos que es una buena mujer Y mañana cuando sea descolado vuelve viejo Y no tengas esperanza en el pobre corazón Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo Acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo Ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión Acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo